Hola a todos, en este video te invito a conocer que celebramos los católicos el 31 de octubre. Yo soy Valeria Hernández y esto es The Mercy Vlog. El 31 de octubre el mundo promueve la fiesta de Halloween, pero sabías que el nombre Halloween es una distorsión del verdadero nombre de la celebración cristiana All Hallows Eve, que significa la víspera de todos los santos. En la fiesta de Halloween tiene su origen en ritos paganos en Irlanda. En aquel tiempo los sacerdotes celtas iban a los bosques en la noche para ofrecer sacrificios humanos a los espíritus para obtener una buena cosecha. Mientras que la gente del pueblo se divertía en un ambiente de mucho alcohol, comida y todo tipo de placeres. Hace algunos años mi familia y yo celebrábamos Halloween y mis padres me vestían de bruja u otros personajes para pedir dulces, porque no sabíamos el sentido oscuro y pagano que tiene. Muchas otras personas creen lo mismo, pero ahora que sabemos es nuestro deber como católicos el no celebrar Halloween y más bien celebrar la víspera de todos los santos. ¿Sabías que en la iglesia católica abunden las celebraciones a lo largo de todo el año? Y cuando se trata de una fiesta mayor, la iglesia se prepara con anticipación. El primero de noviembre celebramos la solemnidad de todos los santos, los conocidos por su nombre y los anónimos. Los santos son todos aquellos que comparten el triunfo y la gloria de Cristo en el cielo e interceden por nosotros para que un día podamos estar con ellos. Para esta gran celebración comienza el festejo con una vigilia la noche anterior, de ahí el nombre la víspera de todos los santos. Ahora, para celebrar la víspera de todos los santos, el 31 de octubre estamos llamados a reunirnos con nuestros familiares y amigos para celebrar All Hallows Eve. Organiza en tu parroquia y en tu comunidad una fiesta con dulces, disfraces de santos y celebremos juntos a nuestros hermanos en Cristo que hicieron cosas grandes en la tierra y obtuvieron el cielo. Celebremos con gran gozo este día tan especial. No olvides de suscribirte al canal, darle un like al video y compartir con tus familiares y amigos. Recuerda, Dios es amor y rico en misericordia. Dios te bendiga. Dios te bendiga.